Tal y como comentó ayer el alcalde, hoy se han iniciado las inspecciones a través de la empresa especialista que ha contratado el ayuntamiento en base al decreto de emergencia. Cuando estábamos teniendo la reunión de información, de briefing, con la empresa especialista, una empresa que tiene experiencia en este tipo de estructuras, que ya actuó en el turó de La Peira, en Barcelona, hemos recibido el aviso de que en el número 5 se habían detectado unas grietas en los bajos y por tanto la primera inspección que se ha hecho con el técnico, la empresa especialista y los bomberos es en este número 5. La conclusión es que las grietas eran preocupantes, son preocupantes y por tanto se ha tomado la decisión mancomunada, la decisión coordinada entre bomberos, el técnico municipal y la empresa de desalojar el número 5 y apuntalar estos bajos por seguridad de los vecinos que viven en la finca.